Soy el hombre del tercer rey, y su primero el acto. El tercer día los partidos, ahora la niña que ha nacido ya. Veo la primera luz, junto a la semilla del cielo azul. Con el segundo unión, con el amor. El tercer día los partidos, ahora la niña que ha nacido ya. El amor del anturón, el amor del anturón. El amor de su corazón, el amor del anturón. El amor del anturón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!